Creo que desde el principio intentamos ir a por el partido, por el resultado. Bueno, no ha podido ser. El equipo en la primera parte estuvo bastante bien. Un juego bastante dinámico, bastante vertical. En la segunda parte bajamos un poco y no fuimos capaces de marcar un gol más para salir aquí con la victoria. Pero bueno, miércoles tenemos otra dura prueba y hay que seguir. No hay tiempo para lamentarse, solo tiempo ahora para recuperar, trabajar, mejorar y ganar partidos. Hemos estado bien, pero bueno, nos ha faltado esa suerte de cara a gol. Sí, el miércoles tenemos otra oportunidad para poder darle la vuelta a esto, para conseguir un buen resultado y seguir sumando puntos y subiendo en la clasificación. Y bueno, aquí somos muchos jugadores, todos estamos preparados para cuando el míster crea oportuno que tenemos que jugar y entre todos tenemos que conseguir buenos resultados y sacar, como te has dicho, los máximos puntos posibles. Lo garantizamos, el compromiso, el trabajo diario, el darto al 100%. Son muchos partidos los que vienen ahora, es verdad que el cansancio merma, pero yo creo que se ve que hasta el último minuto jueguen los que jueguen y salgan los que salgan, intentamos darlo todo, intentar ir a por el partido y así va a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!